Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla, caserita no te vayas a dormir, oíste Belén, oíste, Belén, oíste, caserita no te vayas a dormir, porque al son, me toca un bailo, lo que yo quiero es prender el vacilón, lo mismo canto un guapango, una ponga, una guaracha y un rumbo, una colina, pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco, lo vacilo con la clave y el compás, el montuno se lo canto yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más, yo lo estiro, yo lo entongo, que mire pero mire yo lo pongo como a usted le guste más rico, son montuno, yo lo estiro, yo lo entongo, yo lo pongo como a usted le le guste más, ya te lo dije, traigo de todo, yo sí que traigo de todo, ven, ven, ven pa' que vacile mi coro, ya te lo dije, traigo de todo, ven, 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 Traigo de todo, traigo de todo, traigo de todo Yo te canto una bomba, una guaracha y un rumbón, vacila mi rumba Ramón Si quieres guarachar el sabroso mango No espere a que la gente te llame Ocango Porque tiene la salsa sabrosona Que te brindo con el corazón Que yo te brindo con el corazón Que sabroso mango para guarachar Para guarachar el mango Mango para guarachar Que sabroso mango para guarachar Mango, 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 mi mango Mi mango es para gustar Que sabroso mango para guarachar Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz